Sí, con usted de acuerdo a su pregunta, y como de costumbre todos los jueves tenemos las sesiones ordinarias. En esta oportunidad se ha celebrado la sesión número 993, donde un orden del día bastante amplio y muy importante, porque han habido informes de comisiones, de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Finanzas, también de la Comisión Especial. Por ejemplo, le voy a citar algunas, el despacho que ha mandado de la Comisión de Hacienda, donde se solicita un expediente al Departamento Ejecutivo Municipal para que sea puesto a disposición del asesor contable del Consejo, el doctor Borcher, para que los analice, y el doctor Borcher después hace un informe, un dictamen con respecto a los análisis, al resultado de los análisis. Se requieren a veces, al azar, sea expediente, 10, 15, 20 expedientes, y bueno, y de acuerdo también a los informes diarios, al ver las salidas e ingresos diarios, también se solicitan expedientes, que, o sea, para darle mayor claridad, digamos, y tener mejor información, o sea, no es, a veces, no es de que uno piense de que están mal realizados los expedientes, o que no concuerden, sino porque a veces para tener más amplitud de conocimiento sobre lo que es los egresos e ingresos en el municipio. Por ejemplo, también hay un despacho que ha sido aprobado por unanimidad, donde se solicita al Ejecutivo un detalle de los montos ingresados en concepto de la soja y su destino por los periodos 2012 y 2013, y como también el plan de obras de este año. Vuelvo a repetir, ha salido por unanimidad ese pedido en la sesión de hoy día, o sea, que ya entre mañana, viernes y el lunes, ya se envía al Ejecutivo ese reclamo. También se ha pedido informes, de que el Ejecutivo nos informe, vaya la redundancia, el monto total destinado al pago de personal de planta permanente y contratados de la municipalidad. También, porque uno de ahí deduce la cantidad de personal, porque como a veces dan baja, a veces ingresa, de los contratados, de los PIL, así que... ¿Hay buena voluntad por parte del Ejecutivo en brindarle la información, llegar a la información a tiempo? Porque, bueno, por ahí algunos formoles decían que como que se negaba la información. ¿Esto es así, no? No, 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 en absoluto. O sea, hay voluntad del Ejecutivo y también es obligación, de acuerdo a la Carta Orgánica, de que debe enviar los informes contables, algunos cada 90 días, otros cada 30 días, depende el tipo de... y de acuerdo a las normas que tienen, o sea, para el tratamiento, para la actividad contable del municipio. Así que, también se aprobó un despacho de la Comisión Especial y se aprobó por unanimidad. La contratación, o sea, se aprobó, digamos, como dije, la contratación de la empresa para la construcción del cuartel de bomberos, o sea, el pliego de licitaciones, que mandó el Ejecutivo para la aprobación o reprobación o observación de parte del Consejo. Ya se aprobó eso, entonces, de inmediato, ya con el pliego, el Ejecutivo, el DEM, va a llamar a licitación pública por el monto. Es un monto de aproximadamente 950 mil pesos, si no me equivoco son 938 mil, 600, que sería el costo de la construcción del cuartel de bomberos, que son con fondos nacionales. Y razón por la cual ya el Ejecutivo, de inmediato, llamando a licitación a las empresas, bueno, y de ahí hay un plazo para el tratamiento de la presentación, y luego ya el llamado a la construcción de las viviendas. Hay un plazo de 10 meses para la construcción a contar de cuando sea aprobada la empresa que lo va a edificar. Así que hay una nota también del señor Pagliari, acá del departamento, donde solicita, se consigue la posibilidad de rediseñar la Plaza General Manuel Belgrano, conjuntamente con alumnos de la Escuela EPEC. Eso se ha girado a la Comisión Especial para que sea tratado el tema. Porque hay que solicitar informe, porque también la Plaza General Manuel Belgrano está dentro de los planes del Ejecutivo, hacer, remodelarla, o sea, modernizarla también. Así que, pero, o sea, ha pasado a Comisión Especial, bueno, para recabar todos los informes al respecto. Vemos que crece mucho la participación, ¿no?, de la gente, el contacto del Consejo con la gente. Bueno, vemos, en este caso, un docente que acerca notas, los dirigentes vecinales. Bueno, hay un crecimiento en eso, ¿no? No, no, sí, sin duda, como usted lo dice, está participando mucho la gente, se está animando a participar. Uno siempre ha dicho, bueno, que el Consejo tiene las puertas abiertas, que tiene también el uso, la posibilidad del uso de la banca del vecino, está el buzón de inquietudes, se está viendo que está participando la gente. Y es muy lindo eso, porque para nosotros, los concejales, los funcionarios, nos sirve, porque hay cosas que desconocemos, entonces nos viene muy bien de que participe la gente. Y también se ha aprobado también un pedido y se ha declarado interés departamental en un evento que, a través, solicitado por el profesor, este señor que estuvo en la chacra de maestro Blas Andrada, como él está ejerciendo la profesión en 25 de mayo, está armando un intercambio de una escuela de 25 de mayo con la escuela de las chacras, intercambio con los alumnos, para que, bueno, vean ellos y aprecien la forma y cómo van los chicos de zonas muy alejadas. Y eso un poco, según el argumento de él, es debido a la gran deserción escolar que está ocurriendo en el departamento 25 de mayo. Entonces, quiere demostrar que hay gente más sacrificada, lugares muy alejados, pero no dejan de por sí de ir a estudiar. Así que... Eso sería para el fin de mayo de septiembre. Sí, sería para el 28 y 29 de septiembre. Y, bueno, y también solicitando la colaboración, o sea, que se ha pasado parte a presidencia para la decisión de la colaboración, ya sea con útiles golosinas, y bueno, y la participación y la declaración de interés departamental y cultural ese evento. Así que, también hubo un ingreso por el artículo 109 del reglamento interno que especifica que se puede recibir toda inquietud proyectos hasta el mismo momento de la sesión. O sea, aún durante el desarrollo de la sesión se puede recibir la documentación y se trata ese mismo día. Ha sido declarado interés departamental un congreso internacional sobre adiciones que hay en la provincia de San Juan, que es el 5 y 6 de septiembre. Así que se trató sobre tabla y se decidió por unanimidad que se declare de interés departamental dicho evento. como así también a la clínica, de esta clínica de bola y que viene UPCN también a nuestro departamento en el día de hoy también ha sido declarado de interés departamental social y deportivo. Así que eso también ha ingresado mediante el artículo 109 en el día de la fecha. Lo llevo un poquito al plano de los comerciantes. Bueno, hay una agrupación de los comerciantes que están concentrándose. Bueno, hay un principio de agrupación. Lo que sí llega a nuestros oídos, el comentario de la gente, es el malestar por el incremento de vendedores ambulantes en Diagonal Sarmiento, sobre todo los fines de semana, que es cuando todos tenemos un tiempo de hacer nuestras compras. Bueno, es como que dicen, nosotros estamos toda la semana, todo el año y ellos en tiempos de bonanza instalan una tarima en la puerta del comercio. Bueno, ¿se está trabajando desde el consejo para armar alguna normativa, algo que prohíba eso? Sí, pese a que ya hay una ordenanza que se le debe destinar a un lugar determinado y se especificó, si no mal recuerdo, en aquella ordenanza que se realizó hace un año atrás o dos años atrás, donde se establecía que los vendedores ambulantes únicamente podían estar alrededor de la plaza del departamento, no así en las veredas, porque ya sabemos los problemas que causan y que yo hallo con justa razón el reclamo de los comerciantes, porque vienen vendedores de distintos lugares, incluso la mayoría son gente de otros departamentos, y además, o sea, obstaculiza el poder caminar por las veredas y a su vez también afecta a los comerciantes, porque es cierto, hay comerciantes que pagan alquileres de locales, se esmeren en la presentación de un local, entonces no puede ser que venga un comerciante de afuera y sea ambulante, aunque pague el derecho, pero no es redituable y a su vez no es lo lógico ni lo correcto, digamos, de manera tal, que por eso se determinó un poco ahí también queda de las inspecciones que hagan los inspectores para que de esa manera o sea, poder controlar esa cantidad de vendedores ambulantes, que realmente... Desde el Consejo no se puede hacer nada más, ya. En este momento nada más, o sea, eso ya está a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia. Así que, bueno, mañana que se declaró también la realización también de la invitación para el evento que realizan las escuelas rurales, aisladas, que hay mañana en el predio, la presentación de trabajos de alumnos, está invitado el Consejo Deliberante, así que también este Consejo Deliberante ha colaborado con pelotas de handball, de volei para ser entregadas mañana en la mañana que empieza a las 10 de la mañana esas jornadas. Así que... Y bueno, también hay cosas lindas a veces, o sea, todo es lindo, pero hay cosas también que a uno enorgullece, las notas de agradecimiento, una nota de agradecimiento de la escuela Saturnino-Sala, porque el Consejo Deliberante donó libros de cuentos infantiles para esa... o sea, no una cantidad grande, pero sí, que es útil y bueno. Y siempre así el Consejo Deliberante, pese que, si bien hay un presupuesto, pero no tiene independencia económica el Consejo para la asistencia, ya sea social, asistencia económica, no obstante lo cual, de una manera u otra tratamos de colaborar con las personas que solicitan algún elemento, ya sea para los estudios, ya sea para, llámese una bandera, llámese algunos útiles, entonces, bueno, tratamos de estar siempre, y especialmente cuando son solicitadas por los colegios o algunas instituciones debidamente formadas. Bien. Muy bien, Pedro Díaz, bueno, muchas gracias por este diálogo y bueno, siempre lo que recalcamos que a la gente, por cualquier inquietud, acercarse, ¿no?, al Consejo. No, no, sin duda, sí, reiterar, digamos, que el Consejo acá están las puertas abiertas, los señores concejales están todos los días, quien les habla todos los días de 7 y 30 a 14, los concejales a veces, y que sepan disculpar a la gente a veces que se demora en atenderlo, pero a veces estamos en reuniones de comisiones, como es lunes, martes y miércoles, y el jueves tenemos reuniones de sesiones, que a veces se demora en atender a la gente por esos motivos, así que, pero a todo, a todo el público tratamos de atenderlo y tratar de brindarle una solución a sus problemas. Hay problemas, hay, exponen a veces ciertos problemas que es imposible, digamos, solucionar, pero tratamos de ser intermediarios para que se solucione, ya sea a través del Ejecutivo o de las áreas del Ejecutivo, como es Secretaría de Acción Social, Secretaría de Turismo y Cultura, tratamos para que de esa manera, digamos, siempre tratar de tener una buena respuesta a quien lo solicite.